Hola amigos, ¿qué tal? El futbolista Jefferson Farfán está viviendo una verdadera pesadilla desde que se quedó sin equipo en el 2020, y esto está preocupando al director técnico Ricardo Gareca. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Jefferson Farfán está pasando por uno de los peores momentos en su carrera, el delantero de la selección peruana está sin equipo desde junio del 2020. El locomotiv de Rusia no renovó su contrato y hasta ahora no encuentra equipo, pero lo preocupante es que cada vez se queda con menos opciones. La actualidad de Jefferson Farfán no es la mejor, mientras que se sigue recuperando de su lesión, el peruano solo recibe respuestas negativas por parte de los diferentes clubes a los que fue ofrecido. El delantero peruano comentó que tenía diferentes ofertas en varios equipos del continente, pero ahora poco a poco se empiezan a acabar. En Brasil, Estados Unidos y México, Jefferson Farfán tenía varias opciones para firmar por un nuevo equipo, pero tras los resultados de sus exámenes médicos, muchos clubes declinaron la opción de fichar al peruano. Saben que su condición no es la mejor y tiene cierto riesgo su fichaje. Todos los equipos confirman que si Jefferson Farfán se vuelve a lesionar de la misma rodilla no podría jugar por lo menos un año, por esa razón ningún equipo quiere fichar al peruano para la siguiente temporada y poco a poco se le están acabando las opciones para continuar su carrera. A pesar de todos los rumores que afirman que Jefferson Farfán podría pensar en retirarse del fútbol, el jugador peruano tiene una mentalidad diferente. En más de una ocasión, el delantero blanco y rojo expresó que está cada vez mejor y que regresará más fuerte de su lesión. Jefferson Farfán espera encontrar un equipo muy pronto, pero los nombres de los clubes cada vez escasean más, sus agentes se están moviendo y mucho y a pesar de todas las negativas que recibió, se dice que ante el regreso en el inicio de la MLS podría haber una acción en dicho torneo para la siguiente temporada. El futbolista podría decir adiós de manera definitiva por culpa de esta lesión que tantos problemas en su carrera le está ocasionando. ¿Será que encontrará un buen equipo? ¿Crees que merece una oportunidad? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de lo que está viviendo la foquita Farfán? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.